Una heroína, como en el castal de Katniss, y la respuesta es pues sí, me identifico. ¡Ahhh! ¡Ahhh!! ¡Oh my God! ¡It's easy to do with that trigger! ¡Yeah, it is, it is. ¡Ah! 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 ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! 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 You cut a show, ¿eh? ¡Yeah! ¡No tan fun! ¡Ok! ¡Ah! ¿No hay que se ha... ¡Ah! 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 ¿No hay que se ha... ¡Hardcore, extreme! oh God and it's gonna be me Please don't hit Emily Or the kids i got video of that and it's going on i'm not going to do it shit i called it it's the one on your left push it away the is are and and Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. ¡Suscríbete al canal! 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 No ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío!